Hola gente, bienvenidos a este vídeo del curso de física 3 de la UIS. En esta ocasión hablaremos de un tema importantísimo en el estudio de ondas, porque la superposición y la interferencia de ondas son fenómenos ubicuos, presentes en muchas áreas de la física y en muchos fenómenos de la naturaleza. Cuando en una región coexisten dos o más ondas, el resultado es la suma algebraica de ellas. Decimos que las ondas interfieren o se superponen sin perturbarse unas a las otras. Este efecto ocurre independientemente del tipo de ondas de que se trate y no depende tampoco de que sean sinusoidales. En realidad, el fenómeno es mucho más general y está presente en muchísimas situaciones físicas desde la gravedad newtoniana, el electromagnetismo o la física cuántica. Todas están gobernadas por un principio de superposición. Si las ecuaciones que describen un fenómeno son lineales, eso significa que la suma o en general la combinación lineal de soluciones también es una solución. En ondas tridimensionales, la superposición de ondas conduce a patrones de interferencia como los que vemos en pompas de jabón, o el fenómeno de batidos en ondas sonoras y a interesantes fenómenos en física cuántica. En el caso que nos ocupa de ondas en cuerdas, la superposición significa que cada onda mueve a la cuerda como si la otra no existiera. Si una onda la representamos por Y1 y la otra por Y2, la solución general es Y igual a Y1 más Y2. Insistimos que este resultado es cierto porque la ecuación de ondas que rige el fenómeno es una ecuación lineal. Vamos a considerar algunos ejemplos particulares usando ondas sinusoidales. Supongamos que las ondas viajan en el mismo sentido, tienen idéntica amplitud, idéntica frecuencia y por tanto longitud de onda y están en fase, es decir, la cresta de una coincide con la cresta de la otra. Entonces, Y1 es A por el coseno de Kx menos omega t y Y2 es A por el coseno de Kx menos omega t Entonces la superposición de ambas conduce al resultado Y igual a 2A coseno de Kx menos omega t Las ondas han sumado coherentemente sus efectos La amplitud se duplica y los máximos y mínimos ocurren donde ocurren los de las ondas participantes Esa interferencia se conoce como interferencia constructiva Veamos ahora este otro ejemplo Las amplitudes y las frecuencias son iguales pero están en contrafase Cuando ocurre el máximo de una, ocurre el mínimo de la otra Esto corresponde a una diferencia de fase de pi radianes Están desfasadas 180 grados Entonces la solución general es Y igual a A por coseno de Kx menos omega t más A por coseno de Kx menos omega t más pi En este caso las ondas se destruyen mutuamente Cuando una quiere subir, la otra bajar De modo que el resultado es idénticamente igual a cero Esta interferencia obviamente se llama interferencia destructiva Consideremos ahora una diferencia de fase arbitraria, phi Es decir, Y1 es A por el coseno de Kx menos omega t Y Y2 es igual a A por el coseno de Kx menos omega t más phi Usando la identidad trigonométrica para la suma de dos cosenos Coseno de alfa más coseno de beta E identificando a Kx menos omega t con alfa Y a Kx menos omega t más phi con beta Obteremos que Y es igual a 2A por el coseno de phi medios Multiplicado por el coseno de Kx menos omega t más phi medios Obsérvese que en los casos límites cuando phi es igual a cero Y cuando phi es igual a pi Obtenemos como casos particulares la interferencia constructiva Y la interferencia destructiva respectivamente Consideramos ahora el caso cuando las dos ondas Tienen idénticas características pero viajan en sentidos opuestos Es decir, Y1 es igual a A por el coseno de Kx menos omega t Y Y2 es A por el coseno de Kx más omega t Usando de nuevo la identidad trigonométrica del coseno de alfa más el coseno de beta Y definiendo alfa como Kx menos omega t Y a beta como Kx más omega t La superposición de las ondas se puede escribir entonces como Y igual a 2A por el coseno de Kx por el coseno de omega t Que representa un perfil espacial el coseno de Kx Modulado por una función periódica En este caso la onda resultante no es una onda viajera Un poderoso resultado de la teoría de ondas Denominado teorema Fourier Establece que toda onda periódica Es la superposición de senos y cosenos Es decir, de ondas armónicas con frecuencias crecientes Múltiplos de la frecuencia más baja Y una función arbitraria se puede aproximar Por una suma finita de senos y cosenos con coeficientes apropiados Decodificar una señal y saber Cuáles son las frecuencias y amplitudes que la forman Es un problema de enorme importancia práctica Bien, es todo por ahora Cuídense mucho y hasta nuestro próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!